... ¿A usted cuántas hectáreas le querían expropiar de sus tierras? Treinta hectáreas. ¿Trenta hectáreas? Treinta hectáreas. ¿Y qué es lo que hizo? Tuvimos un juicio en Murcia, después de hacer la legación en el ayuntamiento... ...y los correspondientes que había que hacer. Lo perdimos, entonces pues la única opción que nos quedaba era recurrirlo al Supremo. Y lo recurrimos. ¿Y en el Tribunal Supremo qué pasa? Pues bueno, allí por suerte me dieron la razón. ¿Y qué alegó el Tribunal Supremo para darle la razón? Fundamentalmente fue por falta de agua. O sea, lo mismo que usted pensó en un primer momento, que aquí no hay agua para hacer dos campos de golf... ...es lo que acaba sentenciando el Tribunal Supremo, pero después de pasar por el ayuntamiento... ...después de pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, después de recurrir... ...se llega a la misma conclusión que usted al principio. Parece que sí, efectivamente. Supongo que el hecho de que aquí no hubiese agua era un poco la excusa que usted utilizó... ...para llevar todo este tema a los tribunales. Pero más allá de eso, supongo que su primera motivación fue que no quería perder las tierras. Sí, 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 yo no quería perder mis tierras ni quiero perderlas por nada del mundo. En una parte son herencias de mis abuelos y de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos, que esto viene de muy viejo... ...y en otra parte son parcelas que yo he comprado, que he comprado bastante, con muchísimo sacrificio... ...y creo que todo el mundo tenemos derecho a defender lo nuestro, igual que yo lo he defendido. Es que si está uno en su sitio y alguien quiere echarte porque te quiere echar, es que no es de sentido común. Supongo que en algún momento la empresa promotora le intentó comprar. Sí. ¿Cuánto dinero le ofrecieron por comprar sus tierras? En principio empezaron a 800.000 pesetas hectáreas, es decir, a unas 80 pesetas metro, luego a millón, luego a millón y medio, luego dos millones. Luego fueron subiendo. ¡Vaya subasta! Sí, 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 fueron subiendo. ¿A cuánto llegaron al final? Bueno, al final llegaron disparates, no sé si hubieran llegado a poderlo apagar, llegaron a 20 millones de hectáreas. ¿30 hectáreas? Sí, sí. ¿Por 20 millones? Son 600 millones de pesetas. Sí. ¿Pero qué pasa, que a usted trabajar con el ganado le da ya mucho dinero? No, 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 ¿qué va? Uff, llave de dinero que tengo. Con trampa dentro de los bancos de Jumilla. ¿Usted cuánto gana ahora? Si yo le hiciera cuenta, imagínate que yo he hecho una media de 12 horas diarias de trabajo, que he hecho con un chamba, y yo tuviera que hacerle cuenta a 3 euros la hora, yo ni un día tan solo me sale ese precio. Ni a 3 euros. Ni a 3 euros la hora. ¿Hay quien puede pensar viendo las imágenes que hemos visto de sus tierras, pues que diga, vamos a ver, Pascual, esto, con perdón, pero es un secarral, esto aquí no, tampoco es que... No, no, verdaderamente la tierra no vale para nada, ¿eh? Pues tenías la oportunidad de tu vida, ¿no? No, yo no compré mis tierras para hacer negocio con ellas, como normalmente hace la gente. Compré las cosas para revenderlas y hacer negocio. Yo no, yo compré mis tierras para mí, para tenerlas yo, para disfrutarlas yo con mis animales. Para sembrar el cereal, para tener mi almendro, para tener mi olivo, todas esas cosas. En el supuesto caso que me hubieran expropiado, que bueno, estuvo al borde de hacerme la expropiación, ¿no? Te puedo asegurar una cosa, que Pascual Guerrero al día de hoy no estaba en el pueblo de Jumilla. ¿No estaba en el pueblo? Muy rápidamente hubiera salido pitando de aquí, de Jumilla. ¿Para dónde? No lo sé, pero me hubiera ido. Pero para mí ya no hubiera sido lo mismo. Para mí ya no hubiera sido igual. Para mí es este mi sitio, donde me gusta estar. Pero tanta importancia le daba a usted a sus tierras. A mí hoy me vienen dando el doble dinero que me daba la promotora y no vendo mis tierras. Es decir, a mí el dinero nunca, no es que sea ahora en esta ocasión, es que el dinero a mí nunca jamás en mi vida me ha hecho sensación. Yo no me hubiera comprado un yate, porque el agua me da horror meterme, bueno, me muero, si me meten ahí dentro del agua. Ni me hubiera ido por ahí de viaje a ningún sitio, a mí no me gusta viajar. A mí me gusta estar aquí en mi casa, me gusta ver mis animales, me gusta ver mi campo. Y me gustan esas cosas. Y ya está. Pero eso no hace falta tener. Ni 600 millones de presentes, ni 400 millones de euros, ni nada de nada. Me da igual. ¿Usted ha militado alguna vez en un grupo ecologista, en alguna asociación? No, no, no. ¿En algún partido político? No, no, no. ¿Usted ha sido de izquierdas, de derechas? Yo soy de los pobres. Yo soy de los pobres. ¿Qué significa eso, soy de los pobres? Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo. ¿No? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. ¿Usted en algún momento, en todo este proceso, se sintió muy solo? Si te digo la verdad, solo no. Me sentía solísimo. Solísimo. Lo que pasa es que soy una persona que estoy acostumbrado a vivir solo. Yo me paso muchas horas solo. Muchas horas solo. Y eso no me daba mucho cuidado. ¿A usted todo este proceso le ha pasado algún tipo de factura? En eso me ha pasado una factura y muy grande, la cual ni con el dinero que hubiera cobrado mejor lo hubiera podido pagar. ¿Qué es? Yo lo primero que tuve, yo empecé con lo de la línea en el año 2002. Y antes de un año... Con la línea de alta tensión. Antes de un año, en el 2003 de mayo, tuve ingresar en Yecla, en el Hospital Virgen del Castillo, con úlceras gastroestetinales. ¿Y cree usted que era motivo de la tensión que había pasado? Claro, es que vamos a ver, yo desde que empecé con todo esto, es que yo no dormía. Es que yo no dormía, es que no podía dormir, es que yo era increíble, es que no lo entendía. Luego seguí en tratamiento, me hicieron dos o tres revisiones y finalmente aquello se me curó. Eso fue en el 2003. Y en el 2005 me tuvieron que operar desde el corazón. Llevo una válvula mecánica, una válvula órtica. ¿Usted qué espera de la vida? La vida no espero mucho, yo de la vida la voy viviendo día a día. No espero mucho. Yo con conservar mis animales, conservar mis amigos, mis amistades y nada más. No espero ninguna otra cosa. No espero que me hagan ningún reconocimiento de nada, ni nada, de nada, de nada. De esto eso pasó de todo. Yo con ser feliz me sobra, y ser feliz es de esa forma. No me necesito más. Es que se puede ser feliz de muchas maneras. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo ahora no subo la sierra con el ganado ya, hace tiempo que no subo la sierra. Pero hace 20 años y todo eso, que se lleva bastante la sierra con el ganado, yo me pegaba 8 o 10 horas. Andaba a lo mejor 7 o 8 kilómetros para allá, otros 7 o 8 kilómetros para atrás, con mi ganado, y yo no, no me aburría. Me lo pasaba a bomba, con mis animales. Yo cuando menos feliz estoy, cuando tengo que ir a la cunilla a hacer cosas. Porque siempre me falta tiempo, llego tarde. A usted las prisas no creo que le gusten mucho. No, 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 me gusta ser tranquilo. Sí que es cierto, yo cuando voy al polo, mira ahí está el reloj, si no lo sé, la cámara lo verá, ese reloj está con la hora vieja. Yo no me molesto en comer los relojes de hora. Cuando cambian la hora, para todos los españoles, aquello que dicen. Y a mí qué más me da que cambien la hora. O sea, usted cuando a todos nos dicen eso de a las 2 o eran las 3. A mí son las 2 igual. Veo que usted tiene televisión. Sí. Una televisión que por cierto no es de pantalla plana. Nada, nada, nada. Por cierto, el TTT no se lo he puesto. Ah, ¿no? No. Y ahora no se ve ninguna. Ah, claro, si no tiene TTT. No tengo TTT, como va bien. Y ahí está la televisión. ¿Cuál es su ambición en la vida? Ahora mismo no tengo mis... Ahora mismo, digamos, estoy de una forma relajada. Conservando lo que tengo lo mejor que puedo. Solamente mantenerme al nivel que estoy. Que no será poco. Porque hay otra cosa que pasa. Por ejemplo, los cantantes lo oyes cuando dicen. No era difícil subir. Era difícil mantenerse. Y eso es lo difícil. Después digo que yo no aspiro a subir mucho. Aspiro solamente a mantenerme tal como estoy. Yo no pretendo ser ninguna persona fuera serie. Me gusta más que me considero una persona normal y corriente. A mí cuando esto simplemente me consideraron como David contra Goliath, pues bueno, a mí no me fundió ni mucho menos. Pero yo en ningún momento me considero ningún David ni nada de nada. Gracias. 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 Gracias.